¡Hola a todos! Estamos muy contentos de que visiten este nuestro video con lo mejor de las noticias manga y la información sobre el maravilloso hobby de lectura y colección de cómics japoneses esta semana hubo grandes noticias que sin duda alegrarán a más de 100 porque decir de uno es cliché ¡Comenzamos! Durante la semana salieron novedades manga muy interesantes como Gantz 24, Nice Obsidonia 12, el segundo tomo de Twin Star Exorcist el estreno de Your Name, Kimi Nittodoke 16, Naruto 33, Maggi 7 y Fullmetal Alchemist 22 ¿Irá alguna novedad a su mangateca? Hablando un poco del ámbito televisivo Canal 11 transmitirá el anime Magic Kaito 1412 a partir del próximo 26 de agosto Con horario de las 5 y media de la tarde todos los sábados La historia sigue a un afamado ladrón enmascarado conocido como Kaito Kid Consta de 12 episodios Y Godzilla atacará a México La película Godzilla King of the Monsters estará rodando varias escenas en nuestro país Dado que uno de sus enemigos rondará por estos lares Se cerrarán varias calles y contarán con más de 500 extras Pongan mucha atención si ven una lagartija gigante Específicamente en Santo Domingo La película Death Note de Netflix tiene un nuevo video promocional En este se muestra una escena en la que L confronta a Light Cuestionándolo sobre su actividad como sospechoso de los asesinatos ocurridos Recuerden que si lo desean ver completo El enlace está en la caja de descripción Vamos a una pausa y volvemos en un momento La Shonen Magazine de septiembre ha anunciado que el spin-off de The Seven Daily Sins Adaptado de la novela homónima Finalizará en el segundo tomo del mismo Este volumen se pondrá a la venta en octubre para Japón Además, la weekly Shonen Jump número 34 Reveló que en octubre el anime One Piece y Dragon Ball Super Tendrán un especial de una hora a lo largo de dos semanas En la temporada de otoño Acorde a la revista, pronto se revelará una imagen promocional de la película Así que estén al pendiente en nuestros próximos videos Los titanes no dejan a la humanidad en paz En Japón salió a la venta el volumen recopilatorio número 23 Que vendió cerca de un millón de copias en su primera semana Y la fecha de estreno para México sería en diciembre del presente año ¿Qué opinan? En el blog les tenemos ya la sexta entrega de curiosidades del manga En donde les mostramos nuestras más recientes infografías Con información y datos muy interesantes Sobre mangas que se publican en nuestro país ¡Visítenlo! Y esto sería todo por esta semana Los esperamos la siguiente ocasión Con más noticias e información Que surjan en torno al manga Esta semana tuvimos las colecciones de Misaki07 Y de Roman Marchena Sin duda son dignas colecciones ¿No lo creen? Digan en los comentarios Que opinan Y si les gustó el video Soliciten saludos Para la siguiente semana Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!